12 puntos ideal, pero no me trae... Le va a quedar para Martín, pero ya volvió el arquero Asman, este es Palermo, habilitado Ledema, Palacio no, Sáquitana, la metían para Palermo, si la peina está Rodrigo Palacio, la peinó le va a quedar para Palacio... ¡Ah! ¡Rodriguez! ¡Palermo! ¡Palacio y esto vale! ¡Gol! Ahora Independiente y Boca, están 1 a 1. Ahora otra vez para revisar la posición de Palacio que está dedicado, de todas maneras va, mete el cabezazo, Rodríguez... Lateral que ya hace Urribarri, se quedó quieto a Palermo, se lo llevó por delante Mateo... Y hay una diferencia física tremenda, si viene el centro, acaba para Palermo... Tiene que cumplir una tarea... Y ya le pegamos a esa pelota al arquero Caranta... ¿Qué pasa Martín? Ah, ahí está, está lo que marca Macaca, ¿ya saben a quién le hizo esa cemia Polermo a Dátolo? Terrastrón por afuera... Este es Sebastián Mataglia, sube Dátolo, la tiene Martín, qué libre está Dátolo... ya esa pelota Morel, a buscar va Martín Palermo, independiente acá la tiene Palermo, libre Ledesma se viene Palacio, libre Ledesma que no dificulte ni confunda lo puede dejar, Ibarra Palermo le va a ganar a Mateu, Palacio que libre está Dátelo se viene Palermo, se viene Palermo no es córner quedó en la caída en la mitad de la cancha Moreira golpeado en la cara y la pelota ahí se la llevó Palacio y va Palermo pareciera que toca al hombre Marcar va Sebastián Matalla, que gana, quiere meter a la contrabosca el tema es que le quedó a Palermo para la contra larga para Rodrigo Palacio, ya la tiene el arquero salvo en lo emocional porque el resultado tiene mucho que ver Palermo libre terminaba en esta definición de Ledesma estaba recibiendo, pero los jueces asistentes deben levantar después, pueden tomarse una fracción de segundos está adelantado Palermo arriba va Jesús Dátelo este es Martín Palermo aquí la tiene ahí Martín Palermo la va a peinar la quiere por aquí Rodrigo Palacio este es Rodrigo, este es Palermo Boca con cuatro en línea Independiente con dos detrás de Belis no ha gravitado tanto comienzan a atostar los integrantes del Banco Independiente también los de con el de hoy ha llegado la suma de seis buscaba extraña que no sé qué es lo que hace en el campo levantaba la pelota y barra para Palermo gol 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 siempre marca Martín Palermo Boca Boca 2 Independiente 1 sorprendido a todos un envío de costado también le había pasado esto en otro gol pero Palermo se neva cabecea el arquero se queda total y absolutamente parado sorprendido por la trayectoria de la pelota el que puede llegar y que puede la final hay cosas que no le gustan del equipo aquí te lo le viene Palermo también la deja vanega para Martín Martín la metió para aquí en paladato lo da con los piques habilitados sale Asman Palermo va Rodrigo el que regresa es el color que da esa pelota el negro y barra iba Martín Palermo el empate centro del poni Rodríguez que saca por la pelota era Martín Palermo va Taglia Palermo Mareque Montenegro Díaz Pataglia Moreira Rodríguez y va a buscar la pelota al jugador Gracián cruza Rodríguez Palermo Palermo antes se venía Martín una definición extraordinaria de Gracián y lo mirar que libre está Palacio para el otro lado aquí la tiene y y la Rodríguez Palermo no 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 de lejos otra vez no dicen los del rojo de Independiente dos acá la tiene Palermo se la van a quitar a Ledesma Fredes Palermo Palermo el libre está cuando había levantado no lo dio mal ¿no? con la cabeza al arquero Palermo otra vez Palermo que partido tenemos en la cancha de Racing este es Martín Palermo Vaniga Palermo Palermo Moreira Montenegro va a peinar la Palermo ni Palermo ni Rodríguez si queda para Gracián difina el partido Palermo Gracián el que vuelve es el arquero luchas de boca Palermo Lateral en ataque Palermo Gracián para Palermo Palermo por arriba no lo cante no lo grite no se abrace el otro era Palermo